Con facultades de investigación, toda facultad de investigación debe de estar sustentada en una carpeta de investigación en base al 21 constitucional que lo es del Ministerio Público. El artículo 251, la facultad de realizar actos de investigación. Sí, también lo completo. 251 del Código Nacional le refiere que los actos de investigación serán bajo los salvoconductos del Ministerio Público mediante un oficio sustentado en una carpeta de investigación. Usted no trae ninguna carpeta de investigación y está actuando en flagrancia. Yo estoy aquí parado y usted viene y me hace un acto de molestia porque me dice que me retire cuando estoy en vía pública. Ni siquiera le estoy diciendo nada a usted, pero se pongo a debatir conmigo. Muy buenas tardes. Dígame. Perdón, yo creo que la administración es muy desesperada. ¿Usted es el jefe de turno? Sí, sí. ¿O el jefe de unidad? El jefe de turno. Ajá, dígame. No hay ningún problema. Lo que pasa es que Luis yo creo que piensa que estaba hechazado algo. ¿Cuál fue la conducta que lo llevó a motivar que yo estuviera sospechoso? Les conozco, les conozco, es que de repente es que piensa que lo vas a ponerle a todas las veces de la gente, ¿no? No es ninguna situación que tuvimos que encontrar en tránsito. Ok. Estamos haciendo trabajo y... Sí, pues yo estoy viendo que están haciendo ustedes funciones de tránsito porque están revisando un permiso. Sí, de tránsito. Y el permiso le corresponde a tránsito porque es una circulación. No, no es... A ver, ven, Flash. ¿Qué pasó? ¿Qué te dicen los oficiales? Hola, este... Pues me comentan que mi permiso es apócrifo porque no tengo la de esta... Ellos no son peritos para referir si es apócrifo o no. ¿Ya te solicitaron documentos? Sí, ya todo eso, pero... No, no, es que... ¿Ya les entregaste documentos? Sí, no, sí, no, sí. ¿Cuál es el problema con el ciudadano oficial? Puedo advertir que de su motocicleta trae un permiso provisional. Y él me dice que ustedes están refiriendo que es apócrifo. ¿En qué se sustenta o va a ser usted para decir que es apócrifo? En el folio, el folio nos entrega otro... Muéstreme de dónde emana su fuente para referir que su folio es diverso al que le debe de corresponder. Pues la plataforma de... Este... Estado de derrubo. Sí. Escanea tu código, hijo, y a ver si te dicen por qué. No, 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 ahí trae un código QR para lectura en celular. No, no es cierto, no cualquiera. Con esto lo puedo... Ok, y si es así, si usted dice que es falso, entonces dígame qué es lo que sigue. Porque usted ya derivó un acto de molestia sin sustento jurídico alguno. ¿Cuál fue la conducta que desplegó el señor para que usted lo haya parado? Yo vine en... No, yo vine en una onda... Exceso de velocidad. Sí sabe que el exceso... Permíteme. Sí sabe que el exceso de velocidad corresponde a una falta de tránsito y no de seguridad pública. Te voy a pedir de favor que marques el número de policía municipal de emergencias de Tlalepantla y pidas el apoyo de una unidad de... Le voy a explicar, nosotros estamos verificando el estatus de ese vehículo. Sí, ustedes no tienen por qué andar verificando el estatus de un vehículo. Ustedes se deben de ajustar su actuar en términos del 146 del Código Nacional que es una flagrancia. ¿Cuál es la flagrancia? El acto de emergencia viene en exceso de velocidad. Exceso de velocidad. ¿Usted no es tránsito? En el cambio de carril, sí. No, no, no. No me estoy molestando para sancionarlo porque no me... Ok, entonces permítale la retirada. ¿A qué lado usted le está mostrando? No es la primera vez que su servidor se encuentra con oficiales que refieren que ese permiso es apócrifo y de ahí se las gastan para estar molestando a la ciudadanía. Ustedes no son peritos para determinar si es apócrifo o no el permiso. Se necesita un perito en documentoscopía para que efectivamente evidencie científicamente que es falso. ¿Y cómo se va a decir esto? ¿Canalizando a la ministra? No, esto está mal porque entonces ahí ya le está ocasionando un perjuicio al señor por un abuso de autoridad que es una detención arbitraria. ¿Sí? ¿Qué le parece si usted revisa las placas de mi moto también? Y a diestra y siniestra, su libro de antojo. El mismo criterio aplica. Nosotros estamos asustados. Lamentablemente el ministerio público es una autoridad garante de derechos humanos y en vez de rechazarle porque su actor no está ajustado a derecho ni a los parámetros que les cabe es el 16 y el 146 del Código Nacional, se los admito, le retiene la moto y se la manda a Corralón. Pero posteriormente el ciudadano va a iniciar una denuncia en contra de ustedes por esta detención arbitraria. Ustedes no son nadie para decir si el permiso de circulación es apócrifo o no. Ustedes no son autoridad de tránsito para detener la marcha del ciudadano. Entonces yo le pido de favor que me diga qué se va a hacer porque le está reteniendo su libre tránsito al ciudadano y no le está dando una certeza jurídica de qué es lo que va a pasar porque aquí se presta para muchas cosas. ¿Sí? Entonces dígame, ¿lo va a remitir o no lo va a remitir? Pero si ahorita lo va a remitir, yo voy a ir con él y ahí mismo vamos a solicitar una puesta a disposición de ustedes por el abuso de autoridad y ahorita le vas a marcar a la Policía Municipal de Tlalepantla por este abuso de autoridad para que venga. Y si ustedes no están haciendo bien su trabajo, que la Policía Municipal también nos apoye y se haga la puesta a disposición. Voy a cortar la videograbación, estoy grabando en vivo para generar y documentar el actuar de los oficiales de policía de la estatal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y vamos a llamar a emergencias de Tlalepantla.